La decisión es además una decisión discriminatoria, tanto desde el punto de vista de quienes son socios de YPF, como desde el punto de vista de quienes son operadores en materia de hidrocarburos en Argentina. Es discriminatoria respecto a otros operadores porque se anuncia una ley de nacionalización del sector, pero sólo se adoptan medidas en relación a una empresa, que es la empresa YPF de la cual Repsol, empresa española, es la legítima propietaria de la mayoría de las acciones. Pero es discriminatoria también respecto al propio accionariado de YPF, donde aparte de Repsol hay otros accionistas argentinos respecto a los cuales la decisión de nacionalización nada dice. Por tanto, doblemente discriminatoria. Y también quería señalar que esta decisión no sólo afecta a una empresa aisladamente considerada, sino que afecta a los miles de accionistas que son propietarios también de acciones de la empresa Repsol y que suponen inversiones de los ahorros de esos inversionistas españoles. Y por tanto, es una decisión también contra los accionistas de la empresa Repsol. Y tal como dijimos en su día, en términos generales, cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el gobierno. ¡Gracias!